de la tarde con nueve minutos en la noventa y tres punto uno la radio de Melinca a esta hora de la tarde tenemos la grata visita acá a nuestros estudios de personal del Instituto de Fomento Pesquero y FOP eh quienes se hacen presente acá en la noventa y tres punto uno y les damos la más eh cordial bienvenida bueno me refiero a eh don Pablo Araya que es encargado de eh investigador ¿No es cierto? Del programa de eh seguimiento pesquero ventónico ¿No es cierto? a nivel nacional ya del IFOB también tenemos a Leslie Figueroa que es coordinadora ¿No es cierto? De eh de campo ¿No es cierto? IFOB y Andrea Ruiz encargada de eh de pesca y acuicultura de la municipalidad de Guayteca ¿Cómo están? Es un gusto saludarla. Vamos a Andrea ¿Cómo estás? Vamos a dejarle los micrófonos para que se dirijan a la comunidad. Hola muy buenas tardes querida comunidad de Guayteca para Melinca y Repoyal tenemos acá eh invitados desde desde el Instituto de Fomento Pesquero como bien decías eh tenemos la posibilidad grata de tener visitas en la isla con un lindo día un hermoso día lo espero en en Melinca eh los chiquillos van a estar toda esta semana en nuestra localidad de visita y el día de hoy quisimos estar presentes acá en en la radio netamente para informar a nuestra comunidad eh todo lo relacionado a el Instituto de Fomento Pesquero así que le doy el paso a nuestros invitados a Pablo, Leslie para que se presenten y hagamos interactuemos con respecto a la información que nos vienen a entregar hola 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 a toda la comunidad primero que todo agradecido por el espacio eh no siempre tenemos la la oportunidad de poder dirigirnos a tantas personas a través de este medio así que bien aprovechar conversar disfrutar de estos de estos momentos que vamos a tener juntos así que hablar del IFOC de las pesquerías ventónicas de los recursos de lo que ustedes quieran así que feliz agradecido como decía Andrea estamos durante toda la semana en esta linda localidad que siempre nos recibe de buena forma así que con buen tiempo si con buen tiempo también con mucha suerte así que nada si nos van caminando por ahí saben que somos del Instituto de Fomento Pesquero de Orparaíso nuestra misión es difundir lo que nosotros hacemos así que a todas las personas que quieran conocer más conversar ahí vamos a andar hasta el próximo domingo próximo domingo perfecto Leslie también es bueno Leslie ya nos ha acompañado en otras oportunidades acá en la radio ya pero bienvenida Leslie para que te presentes con nuestra comunidad con nuestros auditores hola muy buenas tardes mi nombre es Leslie Figueroa soy coordinadora de campo del Instituto de Fomento Pesquero si nos tocó un muy lindo día de viaje agradecida por la invitación vamos a estar toda esta semana acá en la comuna de Melinca viendo el boletín de difusión del programa de seguimiento ventónico y también aprovecho de decir que ya estamos ya casi culminando la extracción del erizo dando la gracia a cada uno de los pescadores artesanales que nos brindaron toda la información necesaria para nuestra levantamiento de datos tanto en tierra como en embarque vamos a estar ahora realizando algunas preguntas alguna inquietud que se les surja estamos con nuestro investigador acá presente de la zona la persona que necesite y preguntar están las puertas abiertas a nuestra oficina podemos hacer un un porta a puerta en la calle la persona que lo necesite que lo requiera preguntar consultar y las dudas que no es conveniente también reiterar dándole agradecimiento con nuestros observadores científicas que están en el muelle tanto valentina como damar y raín y 100% comprometido entonces el trabajo en conjunto sí que más que nada dar las gracias te doy el pase andrea para que puedas formular las preguntas que sean necesarias a través de nuestro locutor y para que pablo como nuestro investigador las puedas contestar a través de nuestro proyecto también decir de que vamos a estar participando de un stand de difusión el día sábado donde vamos a estar también con un departamento de agricultura que es macarena herrera pablo araya que nuestro investigador vamos a estar con nuestras dos observadores científicas que valentina águila y damar israín y vamos a tener muchas sorpresas entonces vamos a también tener una participación con los niños vamos a estar yendo a la escuelita de repollar al liceo de acá de melinca entonces tenemos varias actividades la idea es acercarnos cada día más en la comunidad hacia el pescador artesanal que este ambiente sea de empatía de una mesa de trabajo en conjunto y de cordialidad exacto les mira bueno habíamos tenido la visita anterior de difop también acá en las dependencias de la radio y nos habíamos reunido también con actores nuestros dirigentes de la pesca artesanal y en esa oportunidad se levantaron información de acuerdo a las inquietudes que ellos tenían también con respecto a la información que sea que de repente no le llegaba de forma oportuna la información o no entendían la información ya y en base a eso se recogieron estas inquietudes por parte de la pesca artesanal y tengo entendido que ustedes igual están entregando un boletín de difusión en base a esa esas conversaciones que fue hace tiempo ya así fue como al inicio de este año y comentarles que los chiquillos traen novedades con respecto al tema pesquero a lo que hace el instituto de fomento pesquero y como bien decían los chiquillos esta semana están acá con el ánimo de difundir todo lo que ellos hacen y sin embargo hemos tenido la suerte de podernos comunicar con la escuelita de repollal ya y con el liceo ya tanto el profesor paulino de repollal y el director del liceo estuvieron súper amenos a recibirnos ya y netamente poder hacer talleres con nuestros niños y jóvenes de la comuna que es tan importante que ellos empiecen a mirar hacia el mar y sobre todo comiencen a tener más conocimiento y los que ya tienen conocimiento relacionado con los recursos del mar pesqueros tengan aún más así que bueno pablo te doy el pase de qué se trata este boletín de difusión yo sé que habían algunas preguntas también que iba a hacer donir más o menos planteadas exactamente le doy el pase por ahí por ahí veo unos panfletos informativos lo cual es bastante interesante pero cuéntenos un poquito antes de de seguirnos introduciendo qué es IFOP mira IFOP significa la sigla de IFOP significa instituto de fomento pesquero somos una institución que nacimos por ahí en los en los años 60 ya el próximo año cumplimos 60 años de existencia es una institución no no es muy joven digamos tiene sus buenos años exacto y con presencia que en huaytecas cuántos años llevamos mira aquí en las huaytecas más o menos tenemos registro desde el año 96 como proyecto como proyecto ventónico el registro ha sido continuo en el tiempo o sea tenemos datos desde 96 hasta el 2023 o hasta el año que todavía está en curso varios años y claro y teníamos antes la región de Aysén también un puerto al frente que era puerto chacabuco puerto chacabuco el cual se cerró en el año 2011 que también empezaron junto con melinca empezaron los dos en el 97 pero se cerró en el 2011 por una cosa de de paja en la actividad extractiva más que nada pero melinca se ha continuado y todo hasta el día de hoy ahora nos acompaña como decía lélie la observadora científica con presencia permanente acá en la eso voy a preguntar quiénes están operando acá me lo había nombrado ella recientemente sí quiénes son los operadores científicos que están trabajando acá en nuestra comuna de huayteca claro nosotros no lo llamamos comúnmente operadores sino que ellos son observadores observadores porque ellos justamente lo que hacen observan cómo es la actividad de pesca y la la registran cierto a través de bitácoras ya a través de formularios que están estipulados para estos fines están solamente para observar no van a sacar parte ni nada de eso como mucha gente piensa eso es muy 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 importante una muy buena pregunta porque generalmente a nosotros nos relacionan directamente con otra institución del estado que son el servicio nacional de pesca cuyo cuya función una de sus funciones es fiscalizar cierto claro pero nosotros no nosotros hacemos investigación nosotros nosotros somos una institución privada o sea pública nosotros somos una institución privada que trabaja con recursos públicos ya entonces tenemos autonomía en ese sentido si bien nuestro mandante directo es la subsecretaría de pesca que es la representante del estado de chile cierto ella solicita o el estado de chile necesita conocer el estado de las diferentes pesquerías y eso se lo lo licita cierto o se lo entrega directamente al instituto fomento pesquero para que levante ese tipo de información pero no tenemos ninguna nada que ver con los partes con andar fiscalizando ni siquiera con la media administración a veces nos dice no hay pero la talla no nosotros levantamos datos y los que ponen las reglas digamos en la subsecretaría de pesca y los que fiscalizan esa regla es el servicio nacional de pesca nosotros lo único que hacemos hacemos estudios levantamos información por eso siempre requerimos como el dato más verídico el más real para tener información buena de calidad de carácter observador observativo exactamente bueno justamente por eso trajeron información me comentaba si era una bueno andrea no lo señaló siempre hay un reclamo cierto de lo que se hace en los lugares nunca es entregado es transmitido cierto es difundido a quienes entregan esa información y ese es una crítica que el instituto la conoce la reconoce y se hace cargo de ella el problema es que nosotros como institución no somos especialista en poder llevar información de forma correcta a la población o a la comunidad me entienden no tenemos ese espectí nuestro es de otro tipo pero sin embargo hacemos mucho esfuerzo en eso y uno de esos son estos boletines cierto en los cuales queremos sistematizar o abreviar cierta la cantidad de información que se obtienen en estos proyectos para hacerla más transmitible a la a las personas a la gente y ese es uno de los motivos de nuestra visita en esta semana no a ir difundiendo ir conversando acerca de lo que hacemos en específico nuestro proyecto cierto pero el foc también es su globalidad y para eso tenemos algunos trípticos tenemos algunos y boletines de difusión tenemos material como dijo andrea para la escuela entonces va a estar bastante entretenido esperemos que nos vaya bastante bien en esta semana hay no hay problema cualquier persona puede solicitar información cierto exacto tenemos varios impresos y si no está en forma digital pero la idea es que lo puedan leer lo puedan ver porque es un material que nosotros lo consideramos muy bonito muy didáctico también entonces va a estar a disposición perfecto actualmente acá en melinca hay cuántos observadores que están trabajando acá dos si específicamente en melinca tenemos dos observadores dos observadores si pero en la zona digamos en la subzona sur donde el puerto principal es quillón cierto porque ahí se concentra la actividad está activa exactamente ahí tenemos más personas digamos tenemos cuatro observadores científicos y y dos acá en melinca para cubrir este subsistema sur de la región de los lados de yacén y cualquiera puede ser observador científico o hay ciertos requisitos ahí hay requisitos para poder optar a ser observador científico primero se requiere ser técnico en algún en algún recurso o sea en algún instituto en algún colegio que imparta la una carrera relacionada a los recursos marinos ya pero en algunas localidades también hemos contratado personas que solamente tienen cuarto medio pero tienen una experiencia o una calificación en el área marítima en el área marítima que conozcan el sector que conozcan la actividad y ahí ya se les capacita en las técnicas de monitoreo que nosotros tenemos y pueden levantar información también si porque acá en el caso de melinca principalmente el punto más fuerte es el tema del erizo eh ese recurso específico están monitoreando acá o qué recursos están monitorando acá en nuestra comuna como el programa lo dice el programa es de recursos ventónicos recursos deberíamos monitorear todos los recursos ventónicos que son desembarcados en todos los que están los choros las mejas el choropaltón no sé cómo le llaman acá choritos pero obviamente que el erizo la luga y la almeja son los recursos principales que se toman la película durante toda la temporada digamos en el año no cada uno tiene su temporada la luga empieza como a principio del año claro primavera verano inicia y termina el año la luga en el centro del año está el erizo concentrado y ahí también la almeja con una actividad continua a lo largo del año pero en en más bajos niveles digamos y ahora que queríamos incorporar también el el marisco que está saliendo desde Repoyal se están haciendo algunas gestiones que les voy a detallar ahí así que vamos a pedirle ayuda también a la gente de Repoyal justamente se refiere a Melinca Repoyal también todas estas partes que involucran la comuna guayteca claro nosotros tenemos dos observadoras como les comentábamos acá en Melinca pero ellas también pueden articular con con Repoyal para poder levantar la información siempre y cuando existan eh el interés de poder entregar esta esta rica esta rica estos ricos datos sí perfecto de qué forma se extraen los recursos ventónicos en en chile acá en y en guayteca específicamente mira como les decía la la actividad principal es eh el buceo semiautónomo cierto o el jucca todos lo conocen pero a lo largo de chile los recursos ventónicos son variados y las técnicas con cuáles son extraídos también son variados en el norte por ejemplo hay más gente que es orillera cierto que recolecta por orilla el alga bueno acá en la isla también pero nosotros no tenemos centros que que tengan esa actividad principalmente eh hay otros que en la zona de Tartaguanos en la zona de la octava región en el bio bio por ejemplo algunos puertos es importante trabajar en navajuelas en hueco en hueco y eso aparte de manotearlo como le llaman los pescadores también utilizan una pinza ¿Cierto? Claro. Exacto. Que no es muy común acá pero en esa zona sí en cambio acá los recursos son extraídos con algún gancho ¿Cierto? para en el caso del erizo de los locos, el piure y en el caso de las algas también son recolectadas tanto por orilla como por useo semiautónomo ¿Cierto? Directamente de forma manual arrancada el sustrato. Hay un dato que se les pasa a los a los buzos digamos que ojalá la luga no la no la no la saquen con el sustrato ¿No? Con la piedra ¿No? Que intenten dejar la piedra ahí porque es Es como su raíz que ellos tienen. Exactamente ahí va a volver a salir una una luga pero si sacan el sustrato y la meten al chinguillo con piedra y todo eso va a ir perdiéndose ¿No? Pasa lo mismo con el lucho pero el luche se arranca bueno se saca de de. Exactamente. Perfecto. Bueno estábamos conversando sobre los productos eh productos ventónicos que se están extrayendo ¿No es cierto? En este caso el erizo todo lo que es los mariscos también la la luga en este caso cuando termina acá en eh y todo eso y productos que se mondotean de mayor importancia comercial en Guayteca ¿Cuál sería que principalmente yo creo que el erizo ¿Cierto? Exactamente la estrella. Notariamente. Y ahí vamos a estar participando en la fiesta del erizo esta semana o por algo se hace una fiesta en honor a a ese recurso ¿No? Así. El día catorce el día catorce. El día catorce. El día catorce claro. Se viene, se viene. Con bombo y platillo. Se viene, se viene. Claro que sí. Claro que sí. Está la de regalo y sorpresa. Cuénteme ¿Qué se monitorea en estos productos en el gris o la luga roja, la centolla? ¿Por qué razón? Sí, nosotros siempre decimos que somos como el consultorio del niño sano ¿Cierto? Cuando uno lleva a los bebés o a los niños al al consultorio lo primero que hacen los pesa, los mide ¿Cierto? Ya. Para saber su condición. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Ah. Pero con los recursos eh vectorios ¿No? Perfecto. Entonces las chicas, los hermanos científicos se se capacitan en cómo poder medir el tamaño de los diferentes recursos y también se hacen un peso para sacar como un índice de condición del recurso ¿No? Aparte de todos los datos o indicadores de la actividad pesquera. Desembarque, procedencias de pesca, eh tiempo en cual un buzo demora en extraer el recurso y también hay un un tema económico ¿No? Le preguntamos el precio en playa que se está pagando en 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 diferentes en diferentes momentos. Usted sabe que eso puede variar durante el tiempo también. Sí. Y es bueno ir registrando eso a ver si tiene relación con los desembarques, con los tamaños, etcétera. Es como una como le comentaba también Andrés, como una estación meteorológica ¿No? Levantamos indicadores para ver cómo está la cómo está la situación de los de diferentes recursos. Claro y estos datos una vez que están obtenidos ¿No cierto? Se van recabando y y también se van publicando como usted comentaba anteriormente ¿Verdad? Claro ese el deseo de tenerlos tan pronto digamos o tan a la mano no 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 es tal porque estos datos van a una base de datos ¿Cierto? Nosotros tenemos un proyecto a nivel nacional no solamente acá en la zona sur es a nivel nacional tenemos diferentes puertos monitoreo y todo eso va a una base central se valida esa información se procesa esa información y luego sale al público digamos o queda a la luz a través de un informe que se publica año a año ¿No? Y se publica en las redes de IFOP está disponible se puede bajar pero sin embargo es un informe muy técnico con mucha hoja complicado de poder leerlo entonces hacemos estos boletines que hacen un resumen o una sistematización de algunos de los indicadores más importantes que nosotros consideramos que deberían ser conocidos por la gente acá en en las localidades donde nosotros levantamos los datos. Claro que sí. Usted mencionaba sobre las áreas que se están visitando acá en el chipiérdago de las huaytecas como comentábamos no solamente es melinca sino que contempla también repoyal. Es importante estos datos ¿Verdad? Y que sean realmente fidedignos de confianza. Sí, es muy importante eso. Quizás hay una característica de esta zona que dificulta un poco eso. ¿El aislamiento? Claro, la característica de la dinámica extractiva que hay acá en la zona con los recursos ventónicos comprende faenas de pesca ¿Ya? Y muchas de esas faenas de pesca están alojadas acá en la huayteca ¿No? Hay en Stock, en Isla William ¿Cierto? La faena de pesca es que se establecen en lugares, va una embarcación de acarreo o transportadora de recursos a un lugar y la embarcación extractiva trabaja en lugares aledaños donde alimentan esta embarcación y hasta hace el acarreo de los recursos a los puertos principales ya sea melinca o que yo preferentemente ¿No? Y ahí a nosotros nos cuesta levantar esta información porque primero nos cuesta que un observador científico nuestro vaya en esas embarcaciones a esos lugares para poder tener la información de las procedencias reales de pesca donde están actuando los botes extractivos y segundo que cuando llega la embarcación de acarreo tampoco nos trae la información detallada de quién le entregó la captura. Y de repente por ejemplo es un tema complejo aquí. Capacitar a gente que por último no tenga título acá que sea local ¿No les ayudaría en eso? Sí, por supuesto. Y al menos conozca el rubro y todo eso. Están las puertas abiertas. Nosotros también queremos agradecer, bueno Lely ya lo hizo al principio, agradecer a todos los pescadores que apoyan con una rica información al proyecto. Nosotros podemos hacer mapas temáticos con ellos, ¿cierto? Mostrarles un mapa, decir en qué lugares van, qué lugares están asociados a cuál faena. O sea, hemos hecho esos trabajos y hay mucha gente interesada en colaborar con eso, así que desde ya se agradece. Pero sí se pueden hacer esos trabajos colaborativos, ¿no? Son muy enriquecedores. Perfecto. Macro zona sur. ¿Qué localidades de puertos lo integran en la macro zona sur? Sí, mira, nosotros tenemos dividido el país por macro zonas. La macro zona norte llega desde Arica, son los puertos que tenemos desde Arica hasta Valparaíso. Después hay una zona centro que tenemos que comprende desde la región de Valparaíso hasta la región de los ríos. Y una macro zona sur, que es la que tú me consultaste, que es la región de los lagos y la región de Aysén. En eso, esa subzona uno la puede dividir, digamos, o sea, esa macro zona uno la puede dividir en subzonas. Que también pueden decirse al norte, que son esos puertos que tenemos en el continente, donde está Cariel Mapu, está Mauyín, está Calbuco, ¿cierto? Después hay un sector que podría ser el centro o la isla interior de Chiloé, donde está Darcaue, está Keilen, está Ancud, la bahía de Ancud, Pudeto también, otra calle importante. Y una zona sur, netamente tal, o una subzona sur, que comprende los puertos de Curaneué, Inío, Quillón y Melinca. Que vendría siendo el objetivo de nuestra salida actual. Si es cierto, son importantes estas macro zonas, pero ¿por qué lo componen más de una región? La región, porque uno tiene que tener la realidad regional de la pesca. Como te decía, la actividad bentónica es muy distinta y diferente a lo largo de Chile. Entonces, si agruparamos lo que pasa en Arica con lo que pasa acá en Las Huaytecas, no tiene ninguna comparación. Son totalmente distintas, son otras realidades. Entonces, eso nos hace separar, digamos, en regiones que tengan una actividad bentónica más o menos similares. Muy importante lo que, de acuerdo a esta entrevista que se ha realizado, lo que ustedes andan haciendo acá, porque eso ayuda también, y también ayuda también a lo que es concientizarnos, ¿cierto? También cuidar nuestros recursos y todo eso. Si bien es cierto, ustedes no tienen la función de intervenir o fiscalizar ni nada de eso, pero es para que nos demos cuenta en qué terreno están nuestros recursos bentónicos. Exacto. Es también explicar un poco el origen de todas las medidas que hay, todas las tallas que hay, cuál es su espíritu, ¿no? Cuál es el objetivo que tienen estas medidas para que los recursos puedan subsistir en el tiempo, ¿cierto? Y la actividad sea sustentable, ¿no? Perfecto, claro que sí. De más es decir que las puertas de la radio están abiertas para cualquier información que necesiten. Y también serán siempre bienvenidos acá, porque es muy linda la misión que andan realizando, no solo acá en Guayteca, sino que a nivel país. Exacto, sí. En Eric, mire, aquí el, bueno, los chiquillos del Instituto Comento Pesquero, una de las cosas relevantes, como ya decían, es el tema de la entrega de la información. Y ahí yo quedé con una duda. Con respecto a la faena, entonces, generalmente ustedes tienen que optar, digamos, a la buena voluntad de, de repente, de los armadores para poder embarcar a los operadores, o sea, operadores, yo le digo, observadores, ¿sí? A los observadores. Y eso, ¿cómo se maneja? ¿Es más complejo? ¿Es más complejo acá que en Quillón? Solamente hay un... Mira, es bien complejo porque dentro de los pilares fundamentales de la Dirección General de Mostreo, a la cual nosotros pertenecemos, ¿ya? Está el levantamiento de datos en el muelle, en planta pesquera y embarcado. Perfecto. Ya, entonces, podemos tener casi el 100% registro en tierra, pero necesitamos el dato principal, que es el esfuerzo del buzo en el agua. Necesitamos ver la procedencia. Y para eso necesitamos apoyo y tratar de generar una mesa de trabajo futuro para que nos puedan llevar a nosotros, el Instituto de Fomento Pesquero, dentro de su embarcación para el monitoreo constante. Ya. También, en este momento, acá en la radio vamos a dejar un boletín de difusión informativa, donde ya están nuestros datos. También tenemos nuestro primer informe preliminar, que es comprendido desde enero a julio de este año, para que cualquier persona que esté interesada en saber, se puede acercar con nosotros el día sábado, es abierto el stand, cualquier persona puede preguntar. Correcto. El pescador, el buzo, que quiera informarse, van a estar ahí los datos y los registros. También, dentro de la plataforma del Instituto de Fomento Pesquero, está una instancia donde cómo pueden pedir la información que ellos han levantado. Ya. Cada información que el pescador o el buzo da en el muelle, es una información que nosotros la traspasamos, la levantamos y la codificamos y ya está. Cuando ellos lo necesiten y cuando ellos lo requieran. ¿Existen protocolos para pedir la información? Sí, efectivamente, pero no es tardío. Ya. O sea, cualquier organización, cualquiera, que necesite algún dato para una toma futura de decisiones, puede contar con la información del Instituto de Fomento Pesquero. Exactamente. Acá ustedes tienen, como les comentaba, desde el año 96 un registro. Ya. O sea, tienen información. A veces las organizaciones o los pescadores piensan que no hay nada, digamos. Ya. O de que todo lo que se ha discutido, todo lo que se ha hecho, nace de la nada, digamos. Pero no es así. Hay información, hay proyectos antiguos. A veces las discusiones son de que las medidas principales de administración que hay, por ejemplo, la veda, que lo que hace es cuidar el tiempo, el periodo reproductivo de una especie, a lo mejor tiene un estudio muy añejo, ¿cierto? Correcto. Muy antiguo, o sea, en el año 80, y los pescadores dicen, ya, no hay que ver eso, lo que pasaba ahí con lo que pasa ahora, por ejemplo. Pero uno vuelve a repetir o se postula un nuevo proyecto, se hace un nuevo estudio para poder validar, digamos, esas temporadas, hacer algún cambio, etc. Entonces, esa información está, esa información existe. Lo que pasa es que a veces nos tratan a la mano. Perfecto. Está en formatos digitales, son difíciles de entender. Entonces, eso era lo que uno es como, lo que uno no sabe hacer también, ¿me entiendes? De cómo llevar esa información, porque también la talla, también tiene un estudio asociado. O sea, no inventan que los erizos de siete son los que se reproducen, o sea, no hay una invención, sino que hay un estudio detrás de eso, hay unas metodologías que se desarrollaron para poder saber. Ahora las discusiones son, sí, pero ese erizo que se hizo en el estudio es de Quellón, y no es de acá, de Melinca, o no es de... porque todos tienen realidades locales distintas. Pero, sin embargo, se puede generar la instancia, ¿no? Se puede generar la instancia y se puede explicar también eso. Y con respecto a lo mismo que tú hablabas de validar ciertos estudios, también está la posibilidad de que si alguna organización o alguna persona natural o jurídica dice, ¿sabe qué? Mira, estuve leyendo su estudio y ¿qué pasaría si le agregamos este dato? Porque sería interesante por ese motivo. ¿Eso también es capacidad de análisis? ¿O cómo se hacen las decisiones de, por ejemplo, en el caso del erizo, se tiene que medir talla y peso, y nada más? Pero si uno quisiera medir, no sé, estábamos hablando del rendimiento hace tiempo, por ejemplo, ¿cómo se hace esa pedida? ¿Cómo se dice qué es realmente importante? ¿O qué dato es realmente importante por cada recurso? Claro, si, por ejemplo, es interesante en alguna localidad el rendimiento de pesca, pero en el sentido del rendimiento del recurso, ¿no? Correcto. Porque nosotros tenemos un rendimiento de pesca. Correcto. Tenemos una unidad de kilos por hora que puede extraer un buzo de diferentes procedencias, eso sale del proyecto. Pero a veces el rendimiento que se necesita es cuánto pesa la bonada dentro del total de los recursos, ¿no? Exacto. Que es como algo más comercial y obviamente que el proyecto no toma eso. Ahora, si le interesa y se quieren articular a través de IFOP para generar algún protocolo, alguna metodología para levantar esa información, se puede coordinar, se puede establecer, se puede ingresar todos los años, nosotros tenemos que hacer unos términos técnicos de referencia y para si la localidad de Huaytecas, por ejemplo, es importante el rendimiento, se podría cuantificar eso, se podría coordinar, se podría destinar ahora hombre a eso, se podría coordinar con el lugar, si hay algún interesado, participar de eso también, ¿me entiendes? Hacer algo colaborativo, eso sería como lo ideal, ¿me entiendes? Pero hay que valorizarlo, hay que organizarlo y hay que hacerlo bien. Y hay que conversarlo. Y hay que conversarlo, exacto. No es que el deseo se cumpla como una botellita, como la botella de los genios, digamos. Todo tiene hora hombre, tiene recursos. Claro. Y el IFOP lo que estila es una información seria, una información fuerte, digamos, técnicamente. Entonces hay que seguir un protocolo y seguirlo al pie de la letra para que esa información tenga una solidez y una validez donde se quiera mostrar, digamos. Correcto. Ya, sí, súper interesante. Y bueno, y aquí tenemos, como decía, tenemos, como decía el Pablo, el boletín de difusión que van a quedar algunos acá en la radio. Bueno, por mi parte, de repente, existen varias dudas referentes netamente al cómo se hace el trabajo in situ por parte de ustedes. Ya Leslie me ha dado algunas indicaciones de todo. Pero, idealmente, es que la información que se vaya entregando también esté para todos y a los que les interese. Y por eso esta semana coordinamos en forma conjunta reuniones tanto de talleres de trabajo con los niños de Repuyal, con el Liceo de Melinca. Van a participar del stand de la fiesta del erizo del IFOP por primera vez este año. Van a comentarles que ellos van a estar participando allí del stand, de un stand, en la fiesta del erizo. Netamente para difundir esto que traen, el tema de algo muy importante, relevante, de la información extraída desde Melinca también. Ahí hay que llevarle un libro, pregúntanos. Para todos los que quieran, con los observadores también de la comuna, que hacen un gran trabajo. Ahí pueden hacer todas las preguntas. Claro, los chiquillos ahí, los niños que nos están escuchando, los jóvenes o los pescadores, si tienen algunas consultas ahí, llevar las preguntas anotaditas para ver que van a haber concursos. Me estoy adelantando, quizás me estoy adelantando demasiado por ese... Mejor que se entusiasme la gente desde ya. Bueno, para nadie es desconocido, digamos, que el potencial de una comunidad o de un país, de una región, son los jóvenes, ¿no? Es el futuro, son el futuro. Entonces, nosotros apostamos hartos a ello, a que conozcan lo que hacemos. Nuestra labor nosotros la consideramos muy relevante, porque entregamos información que es relevante para todo el mundo. Sin embargo, nos llega a todo el mundo y es una tarea y un desafío que nosotros tomamos y vamos a darle hasta el final, hasta lograrlo. Y con los niños, con los jóvenes, pienso que es como esencial hacer eso, ¿no? Es clave, sin duda, para... Bueno, como opinión personal, pienso lo mismo, que nuestros niños y jóvenes son claves en estas instancias, sobre todo cuando tienen que ver con localidades costeras y aisladas, como es la nuestra, donde muchas veces tenemos recursos allí mismo, pero no sabemos mucho de él o no nos interesamos. Ya solamente tenemos la intención de la extracción. Pero sin duda que, en el caso mío, que soy de Melinca y desde muy chiquitita anduve en el mar, me interesa que la información llegue a todos y que hayan unos nuevos futuros observadores científicos de Melinca, como sabéis, que interese a algunos chiquillos que quieran estudiar quizás una carrera técnica o profesional que tenga que ver con el mar, ya, y que ya saben, ah, yo puedo trabajar también en el NIFO, ya, pero es una manera de acercar a nuestros niños y jóvenes al mar. Exactamente, y más y más vienen con el conocimiento de la cuna, mejor todavía. Exactamente. Qué mejor también para nosotros poder aportar un gran interés a eso, ¿no? Qué mejor que eso. Así que esperamos que no sea solamente una visita puntual, esperamos que sea un programa también de difusión, una sinergia que empecemos a desarrollar, que cada vez que visitemos la zona, ya no solamente nos vayamos al muelle a levantar información, como lo está haciendo ahora nuestro observador científico, que está recalando erizo ahí en el muelle, sino también tener este espacio para poder conversar de algún tema en específico, poder hacer alguna charla en los colegios también, y así que los chicos vayan esperando, digamos, cada vez que vengamos le traigamos algo nuevo, digamos, para aprender algo nuevo, alguna información, algún material. Exactamente, para eso estamos, es parte de nuestra misión del medio de comunicación, informar, educar y entretener. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá en nuestros estudios, ¿eh? De verdad, cualquier cosita, las puertas de la radio siempre están abiertas para que puedan venir cuando lo estiven conveniente. Bueno, ahí nos vamos a estar coordinando cualquier cosa, futuras visitas, esperemos que esta sea la primera de muchas visitas que tengamos a la radio y de talleres que se vayan haciendo en la comunidad y agradecer nuevamente, Eric, por el tema de darnos un espacio en esta radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, les deseo de verdad que tengan una linda tarde y, por supuesto, los micrófonos ya para irse despidiendo de la comuna. Sí, muchas gracias, muchas gracias nuevamente por el espacio, consideramos que estos medios son fundamentales para poder llegar a más personas y, nada, pues, esperar de que nos visiten en el stand que vamos a tener, que tengamos unas lindas conversaciones, que podamos conversar en la esquina, que se motiven, que pidan el material, andamos trayendo material, que nos vaya bien en los colegios, en la visita a los colegios, vamos a tener unas muy buenas interacciones con los chicos, que los chicos se interesen, ese es como el objetivo de esta salida. Así que, muchas gracias y agradecido por el espacio. Perfecto. Bueno, una vez más, muchas gracias. Dejaremos acá en la radio una copia del boletín de difusión. Bien, cualquier persona que lo necesite, también este compañero está de manera digital. Se pueden acercar a la oficina acá del Instituto de Fomento Pesquero para poderle gestionar su entrega. Me he dejado dando vuelta algunas cosas, sobre todo el tema del rendimiento. Es importante el aventamiento de datos, ¿no ves? En el mar. ¿Cómo lo vamos a hacer en las procedencias si no tenemos a qué le va a hacer algo científico en el mar? Buena pregunta. Así que, lo vamos a esperar el día sábado, esperamos toda la comunidad, para la famosa fiesta del Erizo. Vamos a estar participando de un stand de difusión, de conversación. Cualquiera que esté interesado, se acerca a nosotros. Van a estar nuestros investigadores, tanto de agricultura como Pablo Araya, que es el investigador acá de la zona. Tiene vasta experiencia, así que adelante, lo ven en la calle, consulten todo lo que quieran. Es un datito, va a venir alguien del tema de agricultura también, que la idea es que para los dirigentes, no solamente puede ser algunas dudas que tengan que ver con el tema de marea roja, cómo trabajar con la marea roja, si también se puede trabajar con la marea roja, los monitoreos, las mismas AMERP que tengan algunas dudas, los dirigentes de los sindicatos de pesca que tienen AMERP vigentes, la sociedad es pesquera, va a haber una persona que es encargada de la región, ¿cierto? De la región, de los lagos. De los lagos. De los lagos. Así que paso el dato para quienes tengan o quieran consultar. Perfecto. Así que ya me estoy despidiendo, no quiero tomar más tribuna del micrófono, pero también decir que estamos llegando de poquitito a Repoyal, así que incentivo a aquellos buzos, a aquellos pescadores de Repoyal que nos puedan brindar su información del dato de su captura. Estamos recién empezando con ello. Es para nosotros un monstruo de oportunidad, de oportunidad muy bueno, porque no tenemos esos datos. Y depende de ellos que nos quitan proporcionar esos datos. Exacto. Excelente, pero sí, la comunidad de Repoyal siempre está muy dispuesta a colaborar. Si hay que saber llegar a ellos, no me hayan listo y eso. Ese es el problema. No, nunca siempre la gente ha tenido buena voluntad. Un abrazo, que tengan linda tarde y nos vamos a encontrar sin duda alguna en un próximo programa. Sin duda. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Chao, chao.